Música Están interesando mi compañero Música Salud Música 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo estuvo? ¿Y para tomar un vinito o no? No, este... Coca-Cola, ¿no Erick? Coca-Cola con leche Coca-Cola con leche ¿Esto es para leche? Sí No, no, este... Acá estamos con nuestro amigo Erick que nos está mostrando sus instrumentos que tiene acá en casa Estas también, de acá Todas las guitarras las ha traído de México El colección de guitarra Veracruz Perú Se utiliza bastante Charango En la Sierra, Perú, bastante Música típica A ver, este una A ver A ver A ver A ver Música 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 es una bonita zona tranquila estamos el camino a dar una vuelta hoy día estamos acá en la tienda de instrumentos musicales guitar center ok no estamos entrando al área de los sintetizadores este de acá es chiquito, 400 dolar más este también es musado, este tiene teclas grandes creo que sonidos son grandes mira, se ha venido a dar cuenta y estamos con la buena música de Spotify escuchando vamos a almorzar acá en la terraza de la casa gracias, un juguito, un juguito no hay yapa, no hay yapa no hay yapa no solo más de nosotros, más de los milos de Perú más de un día de increíble música vengan a Patacatón me lo voy a dar cuenta me lo voy a dar cuenta me lo voy a dar cuenta ¡Gracias! 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 ¡Diana! ¡Uy, estamos con José Luis de los Quirlos! ¡Que viva Perú! ¡Que viva! ¡Buena noche! ¡Estados Unidos! ¡Buena noche! ¡Las viva América! ¡Buenas noches! Un saludo con Patriota de Perú, Castaño de Ciclanta, Milos, frente a tu corazón. Un saludo con Patriota de Perú. 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 Un saludo con Patriota de Perú.